Para Disney tomar un personaje amado, querido, con una base de fans sólida y comenzar a modificarlo para que se adapte a sus audiencias modernas, como lo hizo con Blancanieves, no es precisamente algo nuevo. Y convengamos que Blancanieves le está yendo muy mal desde hace ya un buen tiempo. Hablamos bastante de esto, con un tráiler que ha roto récords, 1.2 millones de dislikes, no es precisamente poca cosa, no es algo que puedan simplemente ignorar, y algo más que no se puede simplemente ignorar son los datos que vienen del Reino Unido. Y para el que no lo sepa, los estudios que filman en el Reino Unido se benefician del crédito para gastos audiovisuales del gobierno, que les otorga un reembolso en efectivo de hasta el 25,5% del dinero que gastaron en el país. Para poder optar al reembolso, al menos el 10% de los costes básicos de producción deben estar relacionados con actividades en el Reino Unido. Para demostrar al gobierno, los estudios suelen crear una empresa de producción independiente en el Reino Unido para cada película que hacen ahí. Tienen que presentar estados financieros disponibles al público que reflejen exactamente cuánto cuesta hacer cada película. Los informes muestran todo, desde el número de empleados y los salarios hasta los costes totales y el nivel de reembolso en efectivo. Por eso ahora conocemos realmente lo que han gastado en el remake de La Sirenita, otra película que en su momento dio demasiado de qué hablar justamente por cambiar de raza a su protagonista. Pero todo esto pone en una situación considerablemente peor al remake de Blancanieves. El motivo, tenemos varios, pero vamos a ir por parte. Veamos, todos sabemos que esta película, la de La Sirenita, fue un enorme fracaso y ahora te voy a explicar en qué afecta a la película de Blancanieves y que va a dejar básicamente esta película en el pozo. La Sirenita logró recaudar un poco más de 569 millones de dólares, lo que significa que han perdido una cantidad de dinero bastante importante. El tema es que, según Forbes, nos comenta que Disney perdió 5 millones de dólares estrictamente hablando. El gran tema en este artículo que se basa justamente en los documentos del Reino Unido, los cuales son presentados para que básicamente el gobierno les devuelva una parte del dinero. Pero el tema es que no han perdido únicamente 5 millones de dólares porque en este artículo en ningún momento está añadiendo los gastos de marketing que sabemos que fueron de poco más de 140 millones de dólares. ¿Se entiende? O sea que en esta película, La Sirenita, perdió en realidad 145 millones de dólares, lo cual, no sé ustedes, pero a mí me parece una burrada y ahora en un ratito te voy a explicar por qué es tan malo para Blancanieves. Entonces veamos, la versión de Live Action de Disney de La Sirenita perdió aproximadamente 4,9 millones de dólares en taquilla el año pasado, según un análisis de documentos publicados recientemente que revelan que el costo de la película excedió el presupuesto de producción, mientras que el gasto aumentó a 355,1 millones de dólares. Los últimos documentos presentados cubren el año hasta el 31 de agosto de 2023, es decir, tres meses después del estreno de la película y mucho después de que finalizara el rodaje en julio de 2021. El año anterior al estreno es cuando normalmente se trabaja intensamente en los efectos visuales y los estados financieros muestran que se gastaron 35,4 millones de dólares en la película durante ese periodo. No valió la pena ya que La Sirenita fue ampliamente criticada por la inquietante apariencia de las criaturas que habitan su mundo submarino. Entonces, según Disney, recaudó 570 millones de dólares en taquilla mundial, lo que fue respetable pero muy lejos de los 1.700 millones de dólares que recaudó su versión Live Action del Rey León en 2019 y los 1.000 millones de dólares que recaudó Aladdin el mismo año. Ahora, tengamos en cuenta de que los estudios reciben aproximadamente, a veces, otras menos, pero aproximadamente la mitad de las ganancias de las salas de cine y, claro, la otra mitad se las quedan justamente las salas de cine en cuestión, lo que dejaría a Disney con unos ingresos de 285 millones de dólares por La Sirenita en taquilla. Entonces, el reembolso que les hicieron desde Reino Unido fue de unos 65,2 millones de dólares. Esto significa que Disney gastó, en realidad, en la película, 289,9 millones de dólares justamente para poder hacerla. Eso sigue siendo demasiado dinero. Pero si tenemos en cuenta que tuvieron unos ingresos de 285, de esta forma, según Forbes, Disney perdió 4.9 millones. Pero de nuevo, en ningún momento se le suma el tema de gastos de marketing que fueron 140 millones. Así que Disney perdió 149,9 millones de dólares con La Sirenita. Ahora, lo que no sabemos es cuánto dinero han ganado con el tema de la venta, por ejemplo, de Blu-ray, mercancía y toda esa clase de cosas porque no hay datos relacionados con eso. Pero desde ya te digo que no han sido muchas, no hablamos de una película muy taquillera y eso se puede traducir en que no hay mucha gente interesada en la misma. Así que imaginate que menos van a estar interesados en comprar productos relacionados con esta película. Ni hablar que cuando pusieron a esta nueva Ariel en los parques, en un momento dado no había personas haciendo fila para poder verla. Así que Disney tuvo que cambiar todo en este sentido. Lo hablé en otro video en más detalle. Entonces, ¿cómo afecta esto a Rachel Zegler y su Blancanieves? Veamos, Halle Bailey fue bastante buena en su gira de prensa, antes de la película, durante y después. En ningún momento se metió en polémicas de ninguna clase, no atacó al personaje y a la película original por la cual estaba teniendo la oportunidad de su vida y así todo el público decidió rechazarla. ¿Qué nos dice esto de Blancanieves? Bueno, vamos a hacer una cosa. Volvamos a lo que sería el tráiler de Blancanieves, ¿sí? Y como podemos ver, tiene 9.5 millones de visualizaciones, tiene 90.000 likes frente a 1.2 millones de dislikes. Perfecto, hasta acá. Entonces, ahora vamos al tráiler de La Sirenita, que sí, que tiene 2 millones de dislikes, ciertamente. Eso es bastante, pero también casi triplica las visualizaciones con 27 millones de visualizaciones y tiene 375.000 likes. ¿Ves la enorme diferencia? Entonces, si lo vemos en cuanto a porcentajes, el tráiler de Blancanieves tiene un 93% de dislikes, o sea, la gente que lo vio, el 93% dijo, no me gusta. En cambio, el de La Sirenita tiene un 84% de dislikes, o sea, la gente que lo vio, el 84% dijo, la verdad es que no me gusta. Así que creo que todo está dicho. Blancanieves de Rachel Zegler ya tiene todos los condimentos necesarios, si es que hacía falta más, para ser probablemente uno de los grandes fracasos de 2025. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.